muy buenas mis creacioneros creacioneras os voy a enseñar así rapidito ya sabéis que no puedo moverme mucho el regalo que le voy a hacer a mi hermana lo he tenido que hacer así en plan más rápido facilito y que no tuviera que emplear mucho la fuerza porque si no imposible de hacerlo le quería hacerlo de otra manera con encuadernación ya más chula pero esto es lo que hay y así me ha salido y seguro que le va a gustar utilice los sellos que había comprado que os había enseñado en otro vídeo y como es así de diseño de moda yo creo que está bastante bien adecuado a lo que se gradúa mi hermanita y yo lo voy a enseñar por dentro como me ha quedado perdonad que se mueva tanto la cámara pero es que no puedo poner el trípode aquí a ver si lo puedes tener así bien utilicé más de los sellos utilicé en este álbum sobre todo muchos sellos estas hojas las había comprado en un bazar y todo el pack que venía lo corté en medida de 6 por 6 pulgadas y así me ha quedado y esta es la parte de atrás que es como un metro y la máquina pues nada que espero que os haya gustado si os gusta darle un like compartir y nos vemos en un próximo vídeo que espero que ya sea elaborando alguna cosita un besazo chao y y y y